Yo, sean todos bienvenidos bebés, hoy día vamos a tener una invitada especial Recientemente quedó X2 en el último Galar que se realizó, pero también fue el primer circuito Galar con reglas 3.6 Estamos hablando de Agatha BGC, Agatha, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho, te escucho Buena, buena Buenas, casi Dale, dale Te di cuenta del que ganó, es la mejor excusa que hay Bueno, sí, Agatha perdió con el campeón, me parece, en top 32, top 64 En 64 Top 64, entonces, tienes una excusa Gran Agatha Bueno, yo creo que más de alguien habrá visto a Agatha en un torneo random por ahí ¿Quién es Agatha? Vamos a darle un poco de espacio a Gran Agatha para que se presente ¿Hace cuánto ya he ido jugando Gran Agatha? Yo, empecé a jugar este año y soy un viciado Y vivo en streams y he jugando Pokémon todo el día Por sus propias palabras, se denomina hater Hater de la vida, hater de Pokémon Nah, nah, nah No, no, es que hay Pokémon muy malos, hay Pokémon, Talos, Frenco, Barion, es que son basura Dale, volviendo a lo que no me importa Eh, jugó un equipo bastante interesante con Tauros ¿Por qué Tauros, Agatha? ¿Qué tiene bueno este Tauros? No sé qué dice, la verdad fue... Empezó por un video que había visto de un Tauros En el canal de Edu, que su Tauros tiraba surf a sus cíteres, que no era maxpeed Y... La activaba la Wigness La activaba la Wigness, sí Ya, ahí te iba a ser Y que tenía Tauros Y usuario de Intimidate Con eso ya, listo Sumado a que había visto muchos Dracozolt con Gengar, por ejemplo Con Viento Hielo, con Speed Control Al pegar, bueno, Dracozolt, creo que es el Pokémon que tiene más ataque físico del juego Ya, hablando de Series 6, sí Claro, pega más que Durant Porque Durant tienes que llevarlo Jolly para autospediar a los tres caballos En cambio, Dracozolt lo pude llevar a Adamant y pega más Claro, tiene Speed Control con Max Airstream, sí Y también tiene Speed Control con Max Airstream Tiene acceso a ataque de tierra Y sus dos staffs, que por una parte baja el ataque físico Y con el otro, el campo eléctrico, que es buenísimo Eh, viendo el equipo Otro de... Bueno, se ve bastante estándar Pero igual Chandelure ahí... Es diferente Sí, yo ¿Por qué es Chandelure? Milótica OV Chandelure no se veía desde Season 2 Sí Bueno, el equipo se ve simple Realmente se basa en mi target de Dynamax central Que es Dracozolt y por la otra parte Milotic Que tiene cuatro ataques Milotic cubre Poligon Zeta Milotic cubre Duraludón Milotic es buenísimo Con acceso a movimiento de tierra y a movimiento de hada Así que realmente cubre bastante bien Chandelure tiene acceso a Imprision para Eder TR De lo mejor que encontré de tipo fuego Among Us está en todos mis equipos Y Corviknight cubría debilidad de tierra Que estaba presente Y el Bull Cup que me ganó partidas solo Simplemente Sí, sí, sí Seteándome Sí, sí, sí Bueno, hablando antes con el gran Agatha Estamos discutiendo ¿Quién es el mejor Among Us? Agatha Insiste que es Yacheverry Among Us Pero... Yacheverry Among Us es el mejor Among Us De Serie 6 Actualmente me parece Ese o el de Satch Pero no existe otro Dale, entonces bebés Vamos a estar jugando este equipo Vamos a tener a... Vamos a aprender a cómo pilotearlo A manos de Agatha BGC X2X2 en el circuito de Galar Bueno, primer circuito de Galar Con reglas Serie 6 Y... Hace tiempo no había un Milotic Un Milotic a Sauvez Veamos qué tal rinde Dale, estamos buscando combates, bebés Veamos No sé por Fulky Water Pero para nada Pero me pareció curioso ¿Qué ataques tiene? No... No alcanzé Disarming Boys Moot Slap, creo Ya, ya Moot Shot Ego Moot Shot Disarming Boys Hielo y Agua Hielo y Agua Sí Ya, ya, ya Ok No pega nada, sí O sea, no... Tiene que abusar de Competitive Sí Abusar de Competitive Dale, Agatha Mira lo que nos toca Es un... PR No muy estándar Tiene... Quizás Superaviaria O sea, perdón Madibus Madibus Seguramente Moot Full Play Los mayores Starget De Dynamax Seguramente sean Glaceon Y... Aquí tiráis de Chandelure Yo lo veo una buena pick Para hacer Imprison Sí Chandelure es muy buena aquí Sobre todo por el Imprison Ya que no puedo Dormir al... Aunque pueda Evitar la redirección De... El Amungus contrario No puedo dormir al Jatene Por el Magic Bones Entonces suele ser Chandelure Aquí sin discutir Y... Como compañero Según su composición Me daría un poco de miedo Partir con Dracosol Sobre todo porque Amungus Glacius En molesto En molesto a Arkhanai Le pega, claro Claro Chandelure con Corvinai Ya Que evita La intimidación En la back Llevaría a... A Milotic Resiste bien el hielo Sí, también tienes Acceso a... Y nos quedan 10 segundos Nos quedan 10 segundos Llevamos a Dracosol Oje Sí, bueno Ya Es el que me va a hacer Dracosol Yo creo Dale, démosle Está difícil Creo que Glaceon Te complicó mucho piquear Porque le pega varios Pokés Es como... Es complicado saber Si va a ser una variante No sé Lifeform No tengo idea Que puede llevar Glaceon Creo que Puede ser una variante Support Creo que el único Glaceon Que vi rendir Fue una vez que lo usó Wolf Y creo que lo usó Chaleco No me acuerdo Mira aquí justamente está Claro, ahí Ese era el problema De empezar con Dracosol Dale, dale, dale Tenemos Lumberry Con El gran Corvinai Eh Onda Ignea Sí Aquí Yo creo que Lo importante Es Es que aquí El Glaceon Lo va a retirar Tú decís ¿Se tiemba un Corpulencia? ¿Qué harías tú Granada BGC? Creo que aquí Es bastante safe Ir por Among Us Pero Corpulencia Tampoco está del todo malo Es que es complicado Tiene También la opción De proteger Pero Glaceon Dudo que se quede en pista También puede tirar Bostezo y Espora Démosle Corpulencia Démosle Corpulencia Démosle Corpulencia Veamos que hace Veamos que hace Oh efectivamente Buen rid ahí Glaceon se va Entra Arcanine Pero le rebota El Intimidate Esto es muy bueno Y supongo que habrá dormido Al Chandler Porque usualmente Los Corpulencia Llegan Lumberry A menos que quiera Quimar a esa Lumberry Claro Te gusta Perfecto Dale, dale, dale Setup Setup Pull Cap Free Van a quitar El Corpulencia Para hospedear Arcanine Por un punto Para que no te queme Dos veces Oh buena, buena, buena Entonces ahora Yo creo que Directo matar a Max Erstein Amungus Si Y Trichardiamo ¿Dale? Tiraría por la sombra El mismo slot del Amungus Dale, por el Switch Si, puede switchar Y puede ser Satch El Hitwee puede emisear Creo que es un poco peligroso Dale, vamos por Dale Focus a ese slot entonces Con Furia Si, creo que es lo más seguro Dale Veamos si Amungus Se decide quedar O se va Oh, oh Tenemos Dynamax Amungus Buenas Policies Ah, dale Para matar al Corby Tiene sentido Tiene sentido Dale, pero Veamos, veamos Igual nosotros Vamos a ser Corby gordito Así que Si Yo creo que Diríamos Aguantarlo Un poco adelantado Este Dynamax Ya que Tenemos en back A Dracosol Si es cierto Tenemos que contar Que Probablemente Haya sido mejor A Moongus Pero bueno Igual Dracosol sirve Pero claro Pero claro Dale Veamos Igual era un matchup raro Si Un matchup raro Ok Podría Podrá aguantarlo Corby Hoy no le hizo nada ¿Será físico? No O lo que le hace O tiene su bulk Yo creo que es físico Si Dale Dale Vamos con bola sombra Entonces Y por si es Cova Berry Creo que llegamos Está medio difícil Ah no No es Cova Berry Listo Entonces según Agatha Expedíamos a Arkane Y ahora Si Debería Debería Está hecho para eso Dale Se ve bueno O sea Siento que el Arkane No nos mata De otro No Espérate Caí solo ahora Verdad Hay solcita ahora Vemos que nos tira Que nos tirará A ver No Realmente No hospedea A todos los Arkane Solo a los Dos 20 Yoli Dale O sea En pocas palabras Tenemos que jugárnosla O hacer Maxward O Yo creo que aquí Una muy buena jugada Es Si Tenemos Maxward Espacio raro O Maxward Donde Ignea Pero claro Igual Tenemos en back Tenemos Draco Sol Y Milotic Claro Él ya no nos puede dormir No tiene un gusto ¿Puedo revisar su back? Ahí te estoy mostrando El trasero De De Leslie Si Yo tiraría aquí De De Trick Room Maxward Dale 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 Trick Room Maxward Si Yo creo que Glacian va a proteger Y va a tirar De Maxi Condición También puede hacerle Doble target Al Chandler Pero creo que Muy arriesgado Me gusta el proteger Acá en Corby Vamos Dale Perfecto Buen read ahí Protege Glacian Perfecto Ahora la pregunta Realmente Podremos Expedir Bajo trigger A Corby Pero bueno Igual No un poco Es tan mal O sea Yo creo que Va a ser Choice Banded Full Speed O sea No Choice Banded No A V Es que no sé Me parece raro Su da Y no más Bueno Lo que sea Aquí hay que tirar Onda Ignea Claro Y Max Max Y yo creo que Hay que cambiar A Corby Por Milo Claro Dale Milo lo va a aguantar De forma muy decente Dale Yo creo que Corby Nite coma Daño Dale Dale Sorto porque Le preocupa Muchisimo No tiene Después Mucho que hacer Si muere Arkane Como mucho Arkane Si es el Set De toda la vida Es con el snarl Podría tirar Max Darnes Al Chandelure Pero somos Satch Así que Dale Y si nos dropean Nos queda Competitive Oh Creo que hizo Focus Veamos 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 Tiene pinta De Focus Es Life War Si Podría ser No No Vale No se lo tiene Al Chandelure Dale Pero nos bajó La precisión Estamos muy bien Posicionados Hay que rezar Hay que rezar A cada vez Ok Lo acierta Perfecto Era super ofensivo Ese clase Un Life War Ya de por si Eso era lo que me temía Siempre digo Que fuera Life War Y lidera Margus Porque presionaba Al Draco Suel Demasiada Entonces No era opción Dale Ahora estamos bien Posicionados Bien Perfecto Perfecto Entonces Hiciste Tridicron Pensando En que Tenía algo Rapidito Como No tenía sentido Que Llevara Hater N Con la lead Que hizo Y Bueno No es el Dark Así que Como mucho Tenía Acuayet No es Archifu Dark Así que No tiene Sucker Punch Tiene Acuayet Ah claro Vamos con Un Deignia Nomás O Bola Sombra En este momento Tiraría El Terra Aquí es demasiado Bueno Porque ahora El Draco Solo es más lento Que ambos Si Tiraría Moody Water Bola Sombra Al Arcan Dale Dale No Al Urchifu Al Urchifu Dale Estamos bien Posicionados Si Es que Tenemos que Priorizar Romperle Las Hachas Dale Dale Vemos si Urchifu Protege No protege Fallamos Creo Fallamos En Arcanite En Arcanite Ah ok Ya Esto No Podremos ¿Crees que Lleguemos Al Arcanite No No creo No Bueno A ver No da igual Ok Nos eleva Las Uff Que lento Es el Ah bueno Si Estamos a más Uno De speed Ya no importa Entramos Otra cosa De Vale Dale Dale La pregunta Es a que Siloto Le pegan Yo creo Que está Obligado A pegarle El Chandler No Le tira Close Combat Dale Uy Lo mata Oh Lo mató Yo creo Que expand Yo entonces Lo matamos Me parece Pero Estamos neutral Vamos Perfecto Se quedó Ahí Ok No Da igual Eh Yo creo Drakosal Muy limpio Drakosal Entonces Vamos Le Dale Ese Arcanite No Expedia Ante R Chandler Expedia Urchifu Vale Yo tiraría Aquí De Aerial Ace Y Si Puedo La sombra Al Arcanite Vale Dale Aerial Ace Al Urchifu Al Urchifu Si Si Creo que Es muy probable Que sea Expanded Me parece un daño Estuve de Arcanite Si Si Fue demasiado Ahí está Lo protegido Como que decirlo Vale Perfecto Eso es lo bueno de golpe aéreo Que no falla Recordemos que El pequeño Drakosal Tiene Haston Va a poder otro Larido Podrá acabar No 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 lo mata Estamos Menos Dos Me parece Si Estamos Menos Dos Si Menos Dos Vemos si es Berry Súper raro Ese Arcanite Está Perfecto Y Se fue El Sol Y ya Creo que podemos Cantar un hit Voy atrás Con el Corbinite A ver Cuantos turnos DTR Van quedando Solo vas a ver Queda uno Somos más rápidos Con Draco Solo Si Aquí es Pegarlo Y golpe aéreo Y golpe aéreo No hay que arriesgar Aquí Fielder decide Tirar de Protect El Chandler Va a ser más Rápido El siguiente turno Listo Buen Primer match Buen primer match Y eso que Igual fue un matchup Que quizá Nunca te topaste Contra Glacios No Es completamente Claro Todo es que Se manejaba Como de sorpresa Dale Vamos Fueron Bueno Tampoco podía saber Que el Urchifu Podía ser Bandit Pero Él estaba obligado A pegarle al Milotic Porque al tirar El Snarl Yo bajo TR No Él no tenía opción Si Milotic Se gusteaba Si Increíble Increíble lo que pega El Urchifu Van El otro No tomé en consideración El El más uno Que tenía Chandler Claro Porque El Arcan Ahí pegaba Primero O sea Pegaba el Snarl Primero Entonces eso Complicaba un poquito Y no tengo Timiado el daño Imagínate que sea No sé A V Y tenga Crunch O lo que sea Y ahora vamos con Talon Flynn Otro Dracosol Nos estamos midiendo Por ser el mejor Dracosol de Chile Crocodile Gengar Primarina Y otro Urchifu Que tiene pinta De ser de agua O de Dark No sé Typhus En realidad Este Urchifu Va a ser De Dark Porque Primero Tiene a Primarina Y segundo No puede tirarse Self Subject Strikes Para activarse El Anger Point De Crocodile Pero no le hará No le hará mucho Por eso Va a ser Ah Tiene esto Oh verdad Buena observación Esa es una de las opciones La otra opción Es que sea Intimidate Y no tengan correlación Que también puede ser Que confundan El team preview Si en realidad Se juega mucho Con eso igual Dale El Dracosol puede ser A V Life for Witness Y ser Bulldoze Crocodile Que puede ser Lo que sea Y el Nos queda 30 segundos 30 segundos Probablemente Charpik ¿Crees que sea bueno Partir con Dracosol Viendo que él tiene Speed Control Con Talonflame? Yo creo que hay que jugar Alrededor de que El Urchifu no es Satch Ya Si Dracosol No Dracosol Amungus Nos quedan 10 segundos Nos quedan 10 segundos Dracosol Si Amungus Dale ¿Vale? ¿Laurus? Dale Corbinate Listo Oh Bueno Bebes El único problema Es que no alcanzamos a llevar a Milotic Milotic entramos También por ahí Dale El Dracosol Pero Habíamos sin tiempo Hay que recordar Bebes Si 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 No Debe decir Que como igual Somos dos personas De repente Eso no hace poco el tiempo Pero Si Si Ok El Urchifu yo creo que hay que jugar Alrededor de que No es Satch Dale Dale Tu decir no hacer Daina Y directamente golpe aéreo Puede ser Somos Chache Bueno Somos Chache Si Si Somos Chache Yo creo que aquí entra bien Yo creo que va a cambiar Urchifu Ya Y va a tirar Tailwind ¿Qué back tiene? Se te va a colocar Esta es su parte de atrás La cera de este men Creo que Crocodile Muy seguro para el Dale Pensando eso En este punto Yo creo que Mataría a Taloflame Tiraría a Electropico Ya Y tiraría a Richpoe Dale Vamos allá No Protegería Bueno Demasiado Ya veamos Ok Pero veamos Si va por Tailwind o Pega Creo que Taunt es una muy buena opción Para el Entonces En este punto Hubiera protegido Porque Dale Dale Efectivamente Si 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 Tuvo buena Sarris Si Si El problema Es muy grande Ahora mismo Pero Podemos Jugar Alrededor Del mismo Moja Porque Ahora El 100% Va a estar GPLD Si No es De Draco Sol Dale Podemos Hacer Energy Ball Por si Sarris Yo creo que Aquí Entra Tauros Y Energy Ball Dale Dale Me parece Porque Yo creo que Va a entrar Draco Sol O Va a entrar El más probable Self Wicked Blow Mira Entra Gengar Eso es curioso Vale Que va a ser Creo que Entre Tauros Y Energy Ball Podríamos quitar La Satch Al Gengar No sé Está peludo Saber quién es Satch Pero diría que Urchifu No Va a ser Satch Gengar Yo creo Le quitamos La Satch Al Gengar O vamos Por Urchifu Espérame Es que Si él tira De Close Combat El Draco Sol Están mal posicionados No necesariamente También puede tirar AC Wind Y Corbinate Yo creo que Tauros es más safe Y Energy Ball Al slot De Urchifu Porque Lo obligáis a proteger En el siguiente turno Ya que va a ser Hatch Gengar Y en ese momento Me puede romper La Satch Gengar Uy Está bueno Ese planteamiento Está muy bueno Dale Vamos a mostrarle La ofensiva De El gran Amungus Entra Tauros Con Intimidate Y al final Vamos a terminar Staleando Los turnos De Moffa Veamos que hace Gengar Hacemos la sombra Uh Que buen Sweet Fue Estos típicos Focus Si Calculado eso Si Calculado Si Mira Y si Como el Avery Ese fue El clásico Focus De no perder Y de ganar nada Es decir Pegar Bola sombra Y ahora Se va a jugar La defensa especial Perdón La defensa especial Y bueno Te dije Y efectivamente No era Satch Dale Dale Oye Somos Speed Tye Con Gengar ¿No? 110 110 Si Somos Speed Tye Y entra Y entra Es importante Ganar Ahí está El variante De Ice Wind Que le dije En Ante Con Draco Bueno Aquí hay que ganar El Speed Tye Sí Hay que ganar El Speed Tye Y se chantar El viento y hielo Sí Sí Es lo más importante Dale Dale Y él Yo te diría Hasta que Eh Guardarte el Taurus Sí Porque yo creo que Él va a ir por Among Us Ya 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 Entonces Rompele la Satch A Gengar Ya Y demole así Sí porque igual Estamos mosfriados Nos vamos a meter No Está bien Está bien Sí Lo veis bien Sí Sí Si Gengar No va a tener Protección Entonces Después podemos Entrar Corbinate Entra a Draco Sultó una mala opción Porque no sabemos Si tiene protección Dale Dale Entonces Lo más importante Es chantar Ese Bueno Igual puede ir por Max Therstein También Veamos Yo creo que Sí Yo creo que es muy probable Pero lo importante Hacer no fallar El viento Dale Dale Veamos Veamos Porque si no Logramos colocar Ese Ice Wind Yo quiero mucho más Entrar Sí Esta fue una misplay Yo creo Entrar Corbinate Lo fallamos Si fue Taurus Ok Oh Tiene aviento y hielo El Gengar Dale Dale Yo creo que en todo caso Fue por Amungus Si fue Taurus Es perfecto Si va Amungus No lo es tanto Claro Porque la idea De entrar con Draco Es solo con redirección Ahora Max Draco Yo creo que esto es el Amungus Sí Sí Dale Mientras acertemos Este Ice Wind Con Draco Solo expidamos al Gengar Veamos 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 No Pecho frío Algo fallamos Fallamos al Gengar Fallamos al Gengar Vale Eso es molesto Porque va a tirar Otro Claro 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 Tira Draco Y switcheas a Corbinate Y tiras Ice Wind Coloco a Draco Como Bite Y coloca a Corbin Si Dale 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 Y seguimos Trishardeando el Ice Wind Es un problema Sí 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 Porque Pudríamos directamente Atacar ahora Con Draco Dale Entonces Otra Ice Wind Dale Tratemos de salvar esto Sí Creo que Fue el Misplay De no haber entrado Corbin en el tema anterior Dale 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 Sí Pero aquí Me entra muy bien Sobre todo Es muy importante Que falle El Ice Wind En nuestro Tauros Pero es complicado No vi cuánto hizo Ice Wind Le dará Cout Yo creo que sí Veamos Veamos Que nos enríe la suerte Ok Y viene a hacer Max Ward Perfecto Ese era el problema De tirarlo antes Vamos Tauros Mínimo roll Entre los 16 factores Ganamos Casi Perfecto 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 ¿Cuántos turnos hay Ahí? Vamos a Draco Y lo hospedeamos Sí Sí Y tira Spray Buena Buena Tuvo Así que Tuvo súper interesante Ese switch en a Corby Para Sí Sí Dale Entonces vamos con Max y Draco Pero es Satch No Max y Draco Es Draco Ah ya dale Y Porque yo no puedo proteger Y Brake Al Gengar Sí Bueno Podíste ir a la cabeza Y ya Sí Da lo mismo Está absolutamente igual Sí Vamos con No nos hospedamos Así que tampoco Lo podemos hacer Retrocer Vale Vamos con Aero Y se va a ser Chiluch Y el de Ok Ok Sí Te doy el Draco Del Draco Dale Hace un Gengar Debería 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 Dale Entonces vamos con El gran Bueno El Gengar Lo hospedamos Porque Le debutamos A Zewin Así que Esperemos Lo mejor deseo ¿Crees que no hubiera complicado Si hubiera tirado Max Zertrin El otro Draco Sol? A ver ¿Cómo? ¿Crees que no hubiera complicado Si el otro Draco Solo hubiera hecho Max Zertrin? Sí Definitivamente Por eso La jugada Segura En ese turn O Acabamos de Haxear Señora No Hax No Moría imposible Sí porque Yo creo que Tiro Max Zertrin Por Coa Berry No porque Él vio Que tiramos Bueno Le activó La Yache Con el Icy Win Sí yo creo Yo creo que Espero Coa Berry Dropeame Yo creo que Definitivamente Espero Coa Berry Ahí el mismo Y yo Realmente A ver Tuvimos suerte Y no a la vez No sabemos El Speed De ese Draco Sol Dudo que sea más rápido Que en mi Draco Sol Pero Mi Draco Sol hace Speed Con el Gengar O en serio Sí porque Ah porque Y hago Speed Con base 110 Porque otros Pedidos duran Por un punto A más o no Dale dale Entonces Dale dale Entonces aquí Su opción Era ir por Icy Win Pero él no sabía Tampoco Claro pero Al final Fallamos igual El Icy Win En Gengar De nante Entonces El mismo O sea Ah claro Claro O sea Ya Ya si te entiendo Te entiendo Te entiendo O sea No hubiera habido Speed De por si Ya Bueno Estuvieron muy Buenas En las peleas Realmente Me gustó mucho El planteamiento Del señor Agatha Agatha Muchas gracias Por darte tu tiempo Y jugar unas peleas acá ¿Alguna palabra Que decir? Nada Eh Súper sólido el equipo No me sorprende Que haya hecho el X2 Realmente perdí Porque Por un error mío Sí El equipo Era buenísimo Sí ya me contó A mí me gustó Bastante al menos El equipo Sí me gustó mucho El idea del Tauro No mucho Están conscientes De que tiene Que es rapidito Y tiene opciones Speed control Así que Sorprende bastante La Gran Presión Que ejerce El ICWin Con la velocidad Que tiene Y la intimidación Que es lo que Lo diferencia A Gengar Sobre todo También tiene acceso A Helping Hand Y Double E Hace mucho Claro Es un Super más completo Que Gengar En ese sentido Con el team De ahí metido Ahí Helping Hand La verdad Que da para Harto O sea Para un VV3 Yo lo veo perfecto Esa es la cosa Te da Muchas opciones También tiene También tiene Implicio en TR Pero Para eso Tengo a Chandler Y al final Creo que el equipo Es bastante compacto No No tengo matchups Que Diga Que sean realmente Estudidamente difíciles No En general Creo que Bastante bien Dale Dale Y eso Felicidad de Agatha Por el X2 Recordemos que Agatha Perdió justamente Con el campeón Ahí su buena excusa Así que Hoy Te vamos a ver En el próximo Galar ¿No? De esta semana Sí Pero ahí voy a Voy a jugar Algo Más meta Creo Dale Todo lo contrario A este equipo Pero también hecho por mí Dale Entonces Despido al señor Agatha Y yo igual me despido Bebes Espero que les haya gustado Este video Jugando con un equipo Que topió En el circuito Galar Y ya nos estamos viendo Así que Chaito bebés